¡Vamos! 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 ¡Qué bonito baila uno! ¡Vamos al TV! ¡Venga la alegría señores y señores! Y mire usted ¿con quién comenzamos? ¿Quién quiere arrancar? ¡Quién quiere arrancar! ¡El que sea! ¡El querido Pato! ¡Venga! ¡Muy bien y querido Pato! Bueno vamos a remontarnos a cuando tenía 18 añitos ¡Ay! ¡Eres un menudo! ¡Era Ricky Martin en menudo! ¿Sí te parece mucho? ¡Ricky Martin en menudo! A la altura de acá, camino a un torneo de atletismo en el camión que nos llevaba con varios compañeros y con tu playera de Miki, papá Mira, no, es Mickey Marti Están los dos Oye, es Mickey Marti cuando cantaba la de Juego de noche Si te parece, si te parece No, es Pepe Noceti Pepe Noceti, Diego Balman Santiago Bataglia Colta, Leto Ya se ve ahí que llevaba siempre escuchando música de chiquito Y Brandon Peniche Quiero decir 17 o 18 Me parece un buen Nuestro Brandon Peniche Ya desde entonces Desde entonces, yo solo voy a decir Hermanitos, que Pato nos traiga este tipo de fotos le da todavía más credibilidad a todas las historias de testosterona, es que miren que guapo Tenía cierto pegue Y estaba pronunciado En otras épocas, la luz me ayudaba Mi querida Tania, tú te vete, por favor Nos vamos a remontar Ay, qué bonita Ay, no, Dani y yo nos casamos Y aquí está Abu, que en paz descanse Donde quiera que estés, Elena Te extrañamos mucho y te queremos Y esta foto significa mucho para nosotros porque la abuelita Dani hizo un gran esfuerzo por acompañarnos en la boda Y era algo que a Dani le daba mucha ilusión Y ahora la recordamos aquí con toda la familia Y la queremos mucho Qué guapa Tania también Ay, mucho Qué bonita Oye, ¿y este qué? Este guardaespaldas que tenías que No me quedó Exacto Hasta sonrió en la foto Qué bonita pose Hasta sonrió Hasta sonrió en la foto Y todo Nos habías dado cuenta que había un colado entre esta favorita Amiga, lo hubiera recortado La verdad, no sé quién es No sé quién es ¿Quién es? El animador Bueno, ustedes han platicado Carlos, Ricardo acerca de que es complicado tener una estrella en Hollywood Es difícil Porque ella es un patrocinador Necesitas pagarlo Billetes más que nada Señores Yo tengo mi propia estrella en Hollywood Patrocinada por Difícil de creer Véanlo, por favor Aquí estamos Oye Fue el día de la develación No hubo mucha gente, la verdad Y no quise publicarlo Porque es un tipo bastante sencillo Pero observen bien Sergio Sepúlveda, DDC ¿Y el logo? Porque hay varios De televisión De radio De música De cine De televisión Tenemos algo grande Te voy a echar un piropo Qué bonita Te salió tu cana No eres de cana amarilla Eres de cana plateada Muy bien Muy bien La verdad fue a Las Vegas Mi search No nos hubieras matado No nos hubieras matado La ilusión Mi querida Vane Tú cómo nos la vas a matar Pues miren Ustedes saben que yo Modelaba hace mucho tiempo Y aquí En un desfile de Celan Olasco Una diseñadora de Puerto Rico Ella hizo un tema De los años 40 Betty Page Saben que es una Una pin-up girl Muy famosa Y aquí como pueden ver En la mano Tenía mi bustier Yo en el medio del público De la pasarela Me lo quité Y me tapé Con las filmas Y me fui del escenario Y justo en el momento En que me lo quité Así fue Te ves muy bien Y ahí me estoy tapando Las plumas Ay, qué es planca Tus piernas son como De dos metros Te ves más altísima De lo que estás Y tenía el pelo Detrás de las plumas No hay nada No hay nada No, como nada Como nada Como nada La seguridad ante todo Amiga La seguridad Lo practiqué muchas veces Pero bueno También un desfile de ella Hice de Iris Chacón Que es la canción Que siempre baila Es difícil presentar Mi foto después De esta que acabamos De ver Muy difícil Otra, otra Pero lo voy a hacer 1940 Peinado de hongo Vean por favor Así se usaba El peinado de hongo Mirada matadora La mirada matadora No te arrepientas La mirada matadora Por supuesto Tú hice favor De recortar A las muchachas Con las que estábamos Seguramente ahora Deben de estar casadas Y así entonces Las edité Pero vean nada más El peinadito de hongo De mediados De los 90 Como canica Y Manuel no tiene pelo Muchachos Como canica Como canica Por ti Y como las van a hacer Y Manuel no tiene pelo Y va a ganar El mismo elevador Vean nada más Peinado de hongo Estoy durmiendo Voy yo Voy yo Una etapa bien bonita De mi vida A ver Dónde está mi foto A ver Mis 15 años Estás igualita Estoy identificada Pues sí El maquillaje es diferente ¿Verdad? Por la época Pero sabes que Algo bien importante Esta foto me recuerda El trabajo El esfuerzo de mi familia Por hacerme mis 15 años Se los agradezco de corazón Y de verdad Hace un tiempo Platiqué con ellos Es realmente Un honor Y fue un privilegio Haber nacido en una familia Con valores Gracias papás Porque el día de hoy Estoy donde estoy Gracias ustedes Le pongo la corona Esa contestación De noche El final Y la tenía Mira Sin querer queriendo Y andaba por ahí ¿Bailaste el vals? Sí, claro Por favor Por favor Háganle Háganle por favor Baila Y los otros Este Este es tu primer bar Perdón Déjame pongo aquí Y me voy con los otros Baila, baila Ay, me piso Perdóname Luego a uno le dicen Chaparrito en la calle Está muy bien El tío borrón No, no, no Cárguenla, cárguenla Oye, qué fuerza tienes Qué barra Oigan, a mí mi TVT Ya no me ando comiendo nada Lo que pasa es que luego dice Que la hamburguesa Y que no Ahora es Para que vean Es mi graduación de la primaria Ah, yo quería que Y si le atinaste Las orejas Después viene una más de cerquita Para que la vean Oye, aquí estamos al tote Mira, lo que pasa es que me tocó Fundar esta escuela Me tocó fundar esta escuela Y luego hicieron No, era el Colegio México Nuevo Allá en Guadalajara Que le doy un fuerte saludo Ando bien bronceado ahora Y entonces el día que la inauguraron Hicieron un hoyo Y entonces en ese hoyo Metieron esta foto Y dijeron que en el 2018 La iban a abrir La abrieron Y no nos invitaron No nos invitaron La abrieron Ya sacaron Ahí pusieron un poste Una cápsula del tiempo Se llama Y no lo hicieron No lo hicieron Sí, nos acabamos de enterar todo Porque deben de saber Que tengo un grupo de Whatsapp Y todos estaban muy indignados Todos mis compañeros Que vieron ahí Tener un grupo de Whatsapp ¿Te acuerdas quién es ese? No tengo ni la menor No te creas Y se llama Adrián Alejandro Cravioto Y una chica que se llama Paola Cifuentes Muy guapa ella Que ahorita es conductora de televisión En Venezuela Después hizo Tom Model Muy talentosa entonces Neta no te pareces Quirín Mira Pablito Nachito Ese es el de la foto de Tania El maestro Rafa Es el de la foto de Tania Es el mismo señor Que sale en la foto de Tania Sería increíble Que alguien me explique Sería increíble Ah mira andaba de callado Ahí está Ahí está El mismo señor La misma pose ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Dios mío Sin querer queriendo Los seis lados de separación Sergio Dilo tuyo Sergio Dilo tuyo Dilo a ti Sergio Es difícil ¿Te crees? ¿No es Sergio? Bueno pues así las cosas Oiga que nervio ¿Quién invitó al maestro de Carlos a mi boda? Viva el nuevo día Llénate de la vida Canta una canción Venga 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 Que el amor sea solo Y te acaricie Y te acompañe tu voz Venga Venga la alegría Venga Venga la alegría